El lobo y el perro Había una vez un lobo que tenía mucha hambre El invierno era muy frío y toda la casa se refugiaba en sus madrigueras y no había alimaña alguna que saliera al campo ni por casualidad El lobo llegaba hasta las casas de campo a ver si atrapaba algún conejo o alguna gallina pero los perros, que estaban bien adiestrados lo hacían huir con el rabo entre las piernas y sin probar bocado Un día el lobo cuando ya no le quedaban más que la piel y los huesos de puro flaco vio cómo se le acercaba un enorme perro de lustrosa piel robusto y gordo El lobo pensó Tan flaco como estoy no puedo atacarlo para comérmelo porque saldría perdiendo Será mejor que me acerque con buenos modales Hola, perro Se ve que no pasas hambre, amigo Estás limpio y lustroso como nadie Si quisieras, podrías estar tan gordo como yo Al oír esto, el lobo recuperó el ánimo perdido y se acercó al perro dispuesto a acompañarlo El perro continuó No creas que me dan la comida gratis, no Aunque en realidad el trabajo no es mucho simplemente asustar a los forasteros avisar con ladridos si alguien se acerca y hacerle fiestas a mi dueño cuando llega Y eso es todo Preguntó el lobo Eso es todo Contestó el perro y agregó Y además de alimentarme me hace caricias me lavan me sacan las pulgas y juegan conmigo ¿Qué vida te dan? Comentó el lobo lleno de envidia y prosiguieron juntos el camino Cuando ya avistaban la casa de campo donde vivía el perro el lobo se fijó en que su compañero tenía el cuello pelado ¿Cómo es que tienes el cuello pelado, amigo perro? Le preguntó ¡Va! ¡No es nada! Es la señal del collar que me pone mi dueño ¿Un collar? Sí, un collar ¿Para tenerte atado? Sí Eso quiere decir que no puedes ir a donde quieras Dijo el lobo Cuando mi dueño me ata, no Pero es igual porque tan bien atado me da de comer ¡Jamás se olvida de mi comida! Ah, no Eso sí que no Eso no me gusta, amigo mío El trabajo no me importa Pero eso de perder la libertad Yo no cambio mi libertad por todo el oro del mundo Y como alma que lleva el diablo el lobo huyó hacia el bosque para que nadie jamás pudiera atarlo Los viejos del lugar dicen que todavía sigue corriendo El lobo pasaba un mal invierno Tenía mucha hambre ¿Recuerdas por qué no encontraba comida? ¿Dónde estaban los conejos las ardillas y los demás animales del bosque? ¿Se acercaba el lobo a las casas de campo para intentar robar alguna gallina? ¿Qué le solía ocurrir? ¿Y por qué el perro no pasaba hambre? Explica la conversación que mantuvieron el perro y el lobo mientras caminaban juntos ¿Por qué el lobo no quiso quedarse en la casa de campo con el perro? Los perros ayudan a los campesinos y pastores a vigilar sus casas y rebaños ¿Qué otros animales ayudan en los trabajos del campo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!